Hola que tal familia Gerrano Actual, genios, bienvenidos al canal y hoy tenemos aquí un vídeo increíble un vídeo en el cual cuando hayáis visto el título habréis dicho que está pasando efectivamente hoy vamos a entrar aquí en este vídeo en el terreno, el maravilloso terreno de comprar la gasolina antes que el coche ya sabéis que tuvimos aquí hace unos cuantos días un vídeo con motivo del anuncio de Switch Lite Nintendo Switch Lite, una versión que saldrá en el mes de septiembre ya comenté que a mí la versión particularmente de esta consola me interesa, me llama la atención lo cual no significa que finalmente el día en el cual me anime a comprar una Switch me vaya a comprar eso no tiene por qué, puede que me anime finalmente por la versión de sobremesa pero en cualquier caso es un primer paso y bueno, pues vamos a hacer aquí algo que seguramente habría hecho yo por mi propia cuenta en algún momento, a lo largo de los próximos meses pero he pensado en hacerlo con vosotros, para que veáis un poco también mi modus operandi cómo funciono yo con este tipo de temas y muchas veces también cómo se puede elaborar una lista de este tipo que puede servir no solamente para esta consola sino para cualquier otra consola que os interese y con la cual os queráis hacer así que voy a hacer en este vídeo una lista de todos los juegos que me interesan de Nintendo Switch de todos los juegos que han salido hasta la fecha de hoy, hasta julio de 2019 si veis este vídeo entre unos cuantos meses, pues evidentemente puede haber juegos que falten pero vamos a hacerlo hasta fecha de julio de 2019 siguiendo una serie de criterios, que en mi caso pues los tengo que tener en cuenta porque mi caso particular pues seguramente no es el de muchos de los que estoy viendo este vídeo por ejemplo, voy a centrarme sobre todo mucho en juegos que solamente están en Switch voy a centrarme mucho en juegos que en caso de ser multiplataforma tienen algún extra que me interese particularmente en Switch y sobre todo al final pues cosas que a mí me gustan a nivel particular o sea que no tengo por qué incluir todos los juegos ni muchísimo menos tampoco alguno de los juegos que a vosotros os gusten a lo mejor yo no lo incluyo en mi lista de imprescindibles esto va a ser como digo una lista totalmente personal y que vamos a hacer aprovechando una base de datos que está muy bien que es Movi Games varias páginas de videojuegos como sabéis Gamefax es una de las más importantes pero para este menester, para esta tarea que tenemos entre manos me gusta más la estructura y lo que nos ofrece como posibilidades Movi Games porque aquí vamos a ordenarlo por año y va a ser mucho más llevadero vamos a hacerlo primero con 2017, 2018 por último, 2019 y siempre Movi Games te da la opción de mostrar el listado completo de juegos y en caso de que no elijas esto te da una selección de los 250 más populares entonces nos vamos a aprovechar de esta función tan interesante y que nos va a ser muy útil para poner 2017 y a partir de aquí los 250 juegos más populares de 2017 así que ahí lo tenemos nos aparecen 522 juegos listados tened en cuenta que aquí vienen listados juegos multiregión y demás con lo cual puede haber algún caso concreto de juego que no sea aplicable a vuestra región en cuestión pero bueno, el caso es que vamos a partir de esta base y como digo vamos a ir a partir de aquí construyendo una lista que además tengo aquí ya preparada la página, ahí lo veis Switch, libreta en blanco, página en blanco y a partir de aquí iremos rellenando el tema ¿de acuerdo? y vuelvo a decir lo mismo bueno, en mi caso concreto sabéis que no tengo Switch a mí particularmente pues no es una consola que me haya despertado ningún tipo de urgencia hasta la fecha, es así pero me gustó mucho lo de Switch Lite yo lo comento es un poco, la veo un poco como sucesora de 3DS y mucha gente comento también un poco de pasada para aclarar el tema mucha gente dice hostia, pero para eso comprate la versión de sobremesa ya, pero si es que de sobremesa ya tengo todo o sea, yo todo lo que tengo es todo sobremesa en generación actual, ¿vale? pues One, Playstation 4, un PC que tira bastante bien con todo de la generación pasada lo mismo luego tengo las portátiles, Playstation 8, 3DS pues no me genera tanta urgencia una versión de sobremesa ¿vale? y mucha gente dice no, pero es que muchos juegos en versión portátil en modo portátil se ven peor pero si es lo que comentábamos hace unos días también si es que en versión portátil los juegos tienen mejor resolución por ejemplo que en Playstation Vita y Playstation Vita se ve de puta madre y es una portátil con lo cual creo que tampoco hay que hay que llevar esto al extremo lo importante es poder jugar a los juegos tener acceso al catálogo y yo creo que Switch Lite es un producto muy interesante y bueno, pues lo dicho no tengo por qué comprarme la de salida porque de hecho no me la compraré de salida me esperará que baje de precio pero sí que es cierto que ya tengo que ponerme manos a la obra con esta lista de juegos de Switch así que vamos a empezar voy a ir eligiendo hay algunos que ya conozco más o menos de lo que van entonces no me interesan por ejemplo todo esto One, Two, Switch no me interesa esto es un post de arcade de hace mucho tiempo Action Verge por ejemplo en mi caso concreto ya lo tengo en versión de Playstation Vita con lo cual tampoco me interesa por eso digo que me voy a basar mucho en cosas que a mí me puedan interesar mira, por ejemplo por ejemplo aquí veo ya uno que me pudiera interesar The Binding of Isaac Rebirth además que tuvo edición en formato físico efectivamente este personalmente me podría interesar veis que fue de salida en el mes de salida de la consola marzo de 2017 y bueno, pues Binding of Isaac ya sabéis que genera mazmorras aleatoriamente es un juego en el cual bueno, pues tienes que improvisar un poco y este personalmente pues me podría llamar la atención la verdad es que sí además es la edición Afterbirth que tiene ya muchas más cositas que lo que fue el lanzamiento original de acuerdo o sea, esto particularmente pues a mí me interesa vale, aquí te ponen un poco las características como digo vamos a aprovechar esta página de Movie Games que está muy bien para servir un poco de referencia y este personalmente pues lo voy a apuntar voy a apuntar The Binding of Isaac Afterbirth vale como digo, la lista va a ser totalmente personal pero bueno Blaster Master Zero este es un juego de la eShop creo sí, este es de la eShop pero este me interesa porque Blaster Master pues es un juego clásico de la NES así que este lo apunto aquí aunque creo que este también está en está también en 3DS exacto está también en 3DS pero bueno, ya puestos este yo creo que caería en Switch y ahí pues bueno pues un poco me imagino que respetando las mecánicas del clásico e incluyendo alguna mejora con lo cual estupendo vale bien pues Blaster Master Zero Bleeding Star la recreativa Bleed Blue Journey The Bridge Bull Boy Burning Fight Butcher con The Lucanor este juego no sé el que es está en más plataformas no me interesa especialmente Crawl Crimson Line Disgaea 5 lo tengo en Playstation 4 si no sé qué me podría interesar Doom este tampoco me interesa o sea es un juego que para quien tenga solamente Switch o la tenga como plataforma principal me parece estupendo pero en mi caso concreto pues no no es así a ver esto Double Dragon 4 he metido aquí el clásico ¿no? he hecho juegos de estos en plan digital y tal con lo cual genial mira por ejemplo este me podría interesar Skyrim por aquello de jugarlo en modo portátil Skyrim Edición Especial este me podría interesar ¿por qué no? ¿por qué no? Skyrim este lo voy a apuntar de hecho luego de esta lista pues habría cosas que tendrían evidentemente más prioridad que otras de lo que hemos apuntado hasta ahora no hay nada especialmente prioritario pero bueno yo lo voy apuntando por aquí y ya sabemos que nos interesa ¿de acuerdo? vale seguimos por aquí El Quest totalmente The Gungeon este lo que pasa es que lo tengo en Playstation también muchos arcades como veis tened en cuenta que aquí están no solamente los juegos que han salido en formato físico sino también lanzamientos de la eShop aquí está prácticamente todo ¿de acuerdo? Bueno Chabalaxify Mark of the Wolves Mítico Wimmer Gambit todos estos son juegos que ya tengo es que de los indies hay muchos que ya tengo ¿de acuerdo? Indies hay muchísimos juegos que ya tengo M.Setsuna vamos a pasar de página Just Dance hombre ahí para echarte unos bailecitos ¿no? no pero yo prefiero algo más hardcore como por ejemplo Dance Dance Revolution y cosas por el estilo Beatmania y todas esas cosas así me molan bastante más ¿qué más tenemos por aquí? bueno King of Fighters que está toda la saga L.A. Noire este no lo tengo en ninguna versión lo que pasa es que a día de hoy no sé no me apetece mucho tampoco jugar a L.A. Noire ¿no? que sí que sé que esta edición que salió hace no mucho tiempo está bastante mejorada en varias cosas pero no sé es un juego que sé que hay gente aquí en el canal a la cual le gusta mucho L.A. Noire pero en mi caso concreto pues no vale por ejemplo aquí yo tendría un dilema muy grande Zelda Breath of the Wild posiblemente estoy obligado a apuntar esto en la lista aunque ya sabéis que la versión de Wii U es una versión excelente de Breath of the Wild con lo cual lo apunto pero lo mismo no lo apunto como ninguna urgencia o sea sería algo que bueno lo apunto porque tiene que estar apuntado porque es la versión superior pero como la versión de Wii U de Breath of the Wild es tan buena pues tampoco hay que tampoco hay que volverse loco con esto ¿vale? a ver Lego City Undercover este por ejemplo lo tengo en Wii U Lego City Undercover este lo tengo en Wii U Lego Worlds Lumo este lo tengo en Playstation Vita o sea es una aventurilla en perspectiva isométrica y tal un poco al estilo de Hose Filmation de la época de los 8 bits en retroinformática en Spectre no había muchos juegos por ejemplo Filmation pues es un estilo parecido aquí algún clásico como por ejemplo Magical Drop Magician Lords Mario Kart 8 por ejemplo pues estamos en la misma es que ya lo tengo en Wii U entonces es que claro no tiene mucho sentido ¿no? Max este no me interesa Metal Slug estos son los clásicos Minecraft edición de Nintendo Switch aquí nos aparecen muchos Minecraft vamos a pasar todo esto Moon Hunters Motor Race USA esto que es ah claro joder es que es que es la recreativa esta y digo ¿qué es esto? bueno tampoco me refiero que es un arcade esto mejor para material de Raspberry Pi Mutation Nation también por aquí un clásico NAMI 1975 aquí está Playgrounds que este lo tengo en Play 4 Neoturf Masters este ya lo tenemos en múltiples versiones también pero lo voy a abrir porque siempre es un clásico siempre es un clásico que grande por favor que grande Neoturf que grande Neoturf pero bueno estos son los típicos AK Neo Geo que están en todas las consolas actuales Dinex Penelope Ocean Hore Octodad esto es un juego multiplataforma Party Golf esto esto parece este también claro que está también en otras plataformas bueno pues entonces nada tengo aquí también otra otra fuente secundaria de información por si hiciera falta que esto es GameTDB por si hay que comprobar algún título concreto y tal vale tenemos aquí también un listado de todos los lanzamientos aparecidos para Switch pero bueno de momento vamos a seguir tirando de aquí nada destacable destacable me refiero a cosas que ya están en otras plataformas y que no me interesan particularmente Puyo Puyo Tetris bueno este podría estar curioso la versión en Switch vale yo este lo tengo en Play 4 también pero bueno en un momento dado pues son juegos que no son complicados de conseguir y podría estar bien por ejemplo Rocket League me podría encajar en versión portátil me podría interesar me podría interesar bastante Rocket League de hecho lo voy a apuntar Rocket League en lo que sería versión de Switch vale por aquí hay que tener lo mismo la portabilidad de acuerdo Rocket League Robo Army Rogue and Racing of Road the X vamos a lanzar un poquito más por aquí Shantae Shovel Knight Sky Ride nada especialmente destacable Star Ghost Stardew Valley Street Slam Super Bomb Super Bomb M&R no sé qué tal será la versión de Nintendo Switch pero ya os digo que la de la de Xbox One que la regalaron con el con el Game Pass los servidores son morrayita Super Big Sonic este lo tengo en Playstation Vita Siberia Tesla Grad Thimbleweed Park An Epic este lo tengo en Goh o sea hay juegos que son interesantes pero como digo ya los tengo por ahí en otros sitios de acuerdo Yooka Lai League lo tengo en One aquí la cuestión aquí es que a ver vamos a ver la lista completa vale esta es la lista completa de 2017 de acuerdo vamos a vamos a ir a la letra M avanzamos un poquito más es que lo digo porque ah claro es que claro claro faltan juegos aquí en Genios faltan juegos porque fijaos en que yo estaba pensando estaba pendiente de un juego que sabía que salía en 2017 que es Mario and Rabbids que es uno de los que a mi me interesaría bastante en Switch y veo que aquí no estaba con lo cual vamos a repasar la lista desde aquí entonces la lista completa de acuerdo vamos a repasarla rápidamente aquí está ARMS que este podría ser interesante bueno tampoco es un juego que me vuelva loco pero este creo que te hacen falta los Joy-Cons por ejemplo la versión yo lo apunto igualmente pero este en concreto la versión Lite no sería jugable en principio lo que sería el hardware por defecto de Switch Lite vale pues entonces lo vamos a venir aquí desde la lista completa creo yo mucho mejor lo digo porque así no nos dejamos nada por alto yo creo que estaría bien la lista pero ahí el hecho de que se hayan dejado Mario se supone que están los 250 juegos más destacados de 2017 ¿cómo no va a estar ahí Mario en Ravage? por favor eso no puede ser o sea que seguimos aquí echando un vistazo avanzamos un poquito aquí como digo están juegos de todas las regiones ¿de acuerdo? efectivamente aquí aparecen juegos de todas las regiones entonces eso es algo que hay que tener en cuenta avanzamos de página esto es un poco árido pero esto hay que hacerlo así por ejemplo Fire Emblem Warriors esto también me interesa voy a abrirlo ahí aquí está Fire Emblem Warriors me faltan cosas apuntamos aquí Fire Emblem Warriors ya sabéis que esto es un museo esto es un juego en el cual te enfrentas a infinidad de enemigos un poco al estilo de lo que sería la saga Warriors la saga Dynasty Warriors que quizás es lo que más podáis conocer del género pero en este caso con personajes y con el universo de Fire Emblem lo mismo que luego está también por ahí Dragon Quest Heroes que es lo mismo pero aplicado al universo Dragon Quest esto pues es para fans del universo Fire Emblem podría ser mi caso me gusta mucho la saga Fire Emblem pues pues ahí tenemos una opción ¿vale? mira Golf Story esto, 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 esto esto, esto esto, esto 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 me interesa este juego me interesa mucho genios es un juego así como como que vas avanzando en la historia y tal como si fuera con toques RPG y tal pero exactamente con con golf vas jugando al golf este pues me interesa 100% este vamos este para mí imprescindible ya decía yo digo aquí faltan cosas claro genios claro que faltan cosas quitamos esto Golf Story avanzamos voy rápido porque aquí ya hemos mirado muchas cositas voy rápido aquí intentaremos ir luego con más calma en 2018 2019 Lost Sphere este es un juego multiplataforma que ha bajado ya mucho de precio no tuvo la recepción esperada Lost Sphere para nada la tuvo tuvo una recepción así bastante dividida pero este en caso de interesarme me podría interesar en versión de Switch precisamente así que lo voy a apuntar vale perfecto vale avanzamos y aquí efectivamente llegamos a Mario & Rabbids que es un juego un poco al estilo de lo que sería la saga XCOM de lo que sería un juego de bueno pues táctico pero en este caso con Mario y Rabbids o sea hoy hay una fusión de los universos de Nintendo y Ubisoft con un apartado visual destacadísimo muy guapo esto este es un juego que yo creo que no se comenta mucho en Switch y a mí siempre me ha parecido de lo más interesante que tenía Nintendo Switch como que además es un juego que solamente está en Nintendo Switch por eso lo digo así que lo apunto aquí Mario & Rabbids perfecto vale avanzamos aquí está Monster Hunter Generations Ultimate lo que pasa que este también en concreto ahora pues no me no me interesaría mucho este es el que hemos visto antes vale entonces hemos enganchado ya aquí vale todo esto ya lo hemos estado viendo No Una Gas Ambition Overcooked tiene muchas opciones no solamente esta versión por lo tanto de momento este no lo apuntaría avanzamos un poquito más Picross S aquí PinballFX lo que pasa es que PinballFX3 lo tengo en PC yo es que todo lo que sea Picross me interesa todo lo que sea Picross me interesa genios yo voy a apuntar Picross S apuntamos ahí perfecto seguimos avanzando vale 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 de momento nada Rain Rain por ejemplo no me interesa por tenerlo ya en otras versiones es que al final es eso yo todo lo que tenga en otras plataformas pues de entrada no me interesa mucho eso es algo que es mi caso particular mucha gente que no tuviera ninguna otra consola de esta generación pues de aquí se puede apuntar muchísimos juegos evidentemente pero todo lo que es multiplataformas no me interesa especialmente vale vale aquí en un momento nada interesante para mí Splatoon 2 bueno este sí que me podría interesar evidentemente este sí que me podría interesar vamos a apuntar Splatoon 2 aquí más pinballs lo dicho no sé qué tal será la versión Super Bomb en manera de Switch aquí evidentemente aquí está pues no sé si decir el juego que más me interesa de Switch pero si no es el que más poco le falta Super Mario Odyssey de acuerdo genios esto evidentemente pues esto me interesa muchísimo esto es para mí vamos ya digo que si no es el que más me interesa poco le falta así que lo apunto aquí Super Mario Odyssey vale a ver aquí alguna captura más ahí está esto tiene que ser una locura esto tiene que estar muy bien ya digo aquí es que estamos entrando en el terreno de comprar la gasolina antes del coche que de esto no voy a comprar nada de momento evidentemente pero bueno ya estamos ahí un poco planificando eso es muy bien seguimos un poquito The End is Night este juego me pudiera interesar en versión de precisamente en versión de Switch este es de los mismos creadores de The Binding of Isaac este me podría interesar genios me podría interesar lo voy a apuntar de hecho lo voy a apuntar por aquí The End is Night aunque lo tenéis en otras plataformas también pero pero yo lo apunto perfecto estamos llegando al final de 2017 y nos queda solamente esto que evidentemente aquí vamos a apuntar otro de los importantes en esta lista que es Xenoblade Chronicles 2 de acuerdo genios ahí lo tenemos perfecto pues este también lo apuntamos por supuesto sé que este lo tenéis muchos de por aquí del canal así que lo apuntamos Xenoblade Chronicles 2 genial muy bien pues entonces repaso de 2017 The Band of Isaac After Beard Blaster Master Zero Skyrim Breath of the Wild Rocket League Arms Fire Emblem Warriors Golf Story Lost Sphere Mario & Rabbids Picross S Splatoon 2 Super Mario Odyssey Xenoblade Chronicles 2 los que me interesarían mucho 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 serían Fire Emblem Warriors Golf Story Mario & Rabbids Picross S Super Mario Odyssey y Xenoblade Chronicles 2 luego hay algunos también ahí que me pueden interesar por ejemplo pues como Splatoon 2 Lost Sphere Arms pero lo más importante es eso de acuerdo vamos a pasar ahora a 2018 vamos a retroceder un poquito más eso es vamos a pasar ahora a 2018 aquí tenemos aquí tenemos la locura 1859 juegos esto es esto va a ser tarea gorda vamos a intentar aligerar aquí un poco tenemos 75 páginas de juegos de acuerdo va a ser complicado filtrar pero vamos a intentarlo alguien dirá bueno es que luego hay gente que dice que Switch no tiene juegos Switch claro que tiene juegos lo mismo que tienen todas las consolas pero lo que pasa es que aquí nos interesa específicamente mucho nos interesa mucho 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 el tema de exclusivos y juegos que no estén en otras plataformas sobre todo por ejemplo yo aquí los que he marcado Fire Emblem Warriors Wolf Story Mario & Rabbids Pecross S Super Mario Odyssey y Xenoblade Chronicles 2 no están en ninguna otra plataforma ahí está la clave genios bueno todo esto que vemos aquí que está en otros sitios no nos vamos a parar mucho vamos a avanzar Adventures of Lolo el clásico ¿no? lo tienen aquí metido vale avanzamos que nos tiene que cundir la mayoría como veis pues son sobre todo por ejemplo la edición 20 aniversario de Another World que es un juego que os recomiendo 100% esto es increíble pero esto lo tenéis en Steam ya desde hace 5 años por eso digo es que esto ha salido en todas las plataformas entonces esto a mí no me interesa lo más mínimo quien lleve 10 años sin comprarse una consola pues entiendo que le puede interesar pero también hay que ponerse en el lugar del que va jugando a todo lo que va saliendo le interesa más o menos todo entonces claro que no es tan imprescindible Switch si es que ya estás jugando a otras cosas mientras tanto Armello este es un juego que está en otras plataformas este me podría interesar en versión de Switch este me podría interesar en versión de Switch así como táctico y tal pero lo que es la estética me encaja mucho con Switch me encaja mucho la estética de este juego con Nintendo Switch o sea que este me lo voy a apuntar aquí ahí está Armello bien y también aprovechamos un poco porque a lo mejor hay juegos de estos que os pueden interesar a varios de vosotros la saga Atelier estos juegos están también en Play 4 por lo general hay un montón de cosas de Atelier Meruro Rorrona Totori estos creo que son los que salieron en su momento en Playstation 3 Atomic Attack on Titan 2 Atomine esto es si es que este está también en más plataformas vale 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 aquí tenemos Action Verge que como digo es un pedazo de juego para quien le interese pero yo lo tengo en versión de Playstation Vita The Banner Saga también multiplataforma Bayonetta 1 y 2 los tengo en versión de Wii U con lo cual no me parecen imprescindibles seguro que la versión de Switch es todavía mejor en rendimiento pero es que esos juegos estaban de puta madre en Wii U y me quiero quedar con esa sensación la versión fíjate fíjate digo coño Biohazard 7 ya os digo que aquí están juegos de todas las regiones Resident Evil 7 la versión pone aquí Cloud Version la versión en la nube que ya sabéis que esto se podía jugar en territorio japonés si señor Big Dungeon Black Sea bueno aquí en principio de momento nada que además tenemos que aligerar que como digo hay muchas cositas Bloodstained Curse of the Moon este no es el que ha salido ahora este es el el preludio no el aperitivo como yo lo llamo que salió el año pasado aquí muchos de estos juegos pueden ser divertidos lo que pasa que insisto en que aquí buscamos sobre todo el material gordo ¿vale? aquí buscamos lo verdaderamente gordo esto de Carcassonne que esto es esto es un juego de estrategia esto está sí que está en PC pero esto esto me podría interesar para Switch esto sí me podría interesar para Switch genios lo veo un juego 100% de Switch juego de tablero también un poco carácter de juego de tablero juego de mesa esto lo veo 100% material de Switch Celeste Celeste es un juego que sería carne de cañón también para conseguirlo en Switch encaja completamente con con lo que es la estética de la máquina aquí por ejemplo está Capitán Toad no me interesa porque lo tengo en Wii U es que a muchos de estos juegos les pasa lo mismo que ya los tengo en versión de Wii U o en otras consolas ¿no? vale aquí avanzamos este va a ser un vídeo largo seguramente porque voy a poner aquí la lista completa de todo lo que me interesa ¿de acuerdo? es un vídeo aquí para tomárselo con calma evidentemente Crash Bandicoot la trilogía la tengo ya en Playstation 4 por tanto no me interesa Crazy Climber a ver esto algunos de estos están curiosos son los típicos juegos que bueno a lo mejor no son la gran cosa pero para echar un ratito evidentemente la ventaja que tiene Switch es que Nintendo es una compañía con mucha historia me refiero con muchas consolas a sus espaldas con lo cual puede sacar ahí mucho material por ejemplo aquí está Darkest Dungeon juego como una casa pero es que esto lo tengo ya en PC y en Playstation Vita me parece un poquito excesivo comprarme también la versión de Switch aunque tiene que estar de puta madre Darkest Dungeon en Switch eso también lo digo pero no me llama tanto la atención por ese motivo de acuerdo bueno matamos un poquito Dark Souls la remasterización lo tengo en Play 4 pendiente de estrenar la remasterización de acuerdo el clásico ya lo conoces evidentemente pero lo que es la versión remasterizada no la no me he puesto a jugarla todavía y bueno pues no tenía sentido tampoco en Switch para mí no tiene mucho sentido en Switch tienes la portabilidad y tal pero en este caso es un juego que preferiría jugar en porque es un juego de mucha concentración de mucha técnica en el combate entonces hay un juego para jugarlo de manera portátil no le veo tanto interés y para jugarlo en sobremesa tienes opciones mejores eso es así The Blob estos juegos eran muy divertidos dos juegos de Wii jugando con la pintura a lo mejor el 2 no sé a lo mejor el 2 estaría estaría guapo para para versión de Switch juegos así con mucho carisma con un apartado estético muy guapo voy a apuntar aquí los The Blob sí porque estos juegos si tenías que ir como pintando la ciudad con botes de pintura y tal era un juego muy colorido muy divertido un concepto muy muy Switch en ese sentido lo que es un juego que se adapta mucho al concepto de la consola y alguien dirá coño cuál es el concepto de la consola pues es un enfoque más colorista más social más más desenfadado sinceramente así es como yo lo veo vale aquí veo por ejemplo la edición completa de Disgaia pero eso también está en Playstation 4 con lo cual no me interesa mucho aquí Donkey Kong Country Tropical Freeze lo tengo en Wii U uno de los mejores juegos de Wii U sin ninguna duda yo habría agradecido que hubiesen hecho un nuevo desarrollo de Donkey Kong Country en lugar de sacar el port pero bueno entiendo que es sencillo que consigues también buenas ventas por aquí Dragon Ball Dragon Quest Builders esto me podría interesar precisamente en versión de Switch voy a apuntar los dos Dragon Quest Builders uno y dos lo veo también un juego muy guapo para para jugarlo portátil avanzamos un poquito aquí es que claro hay muchísimos juegos genios ya lo estáis viendo que hay mucho material aquí no veo nada especialmente llamativo Excitebike clásico absoluto de la NES poesía Fiat FX Etna lo tengo en Play 4 le quiero dar un poquito a ver que tal pero tengo entendido que es un poco chusta si me dice con él en Play 4 porque lo pillé rebaja súper barato y digo mira este para algún día echar una partida y tal echar unas risas Firewatch lo tengo también por ahí Flashback edición 25 aniversario esto que ya está bastante visto también me refiero que para que no tenga Flashback o no conozca Flashback pues está de puta madre pero esto espérate esto aquí vamos a abrirlo con para ver miniaturas vamos a ponerlo aquí para ver capturillas de pantalla ahí está aquí está el clásico indiscutible de Delfin Software lo que pasa que esto yo lo tengo en Mega Drive original entonces si lo quiero jugar lo juego en Mega Drive no sé si me explico pero bueno está bien está bien avanzamos ahí mira esto me parece curioso Football Manager Touch esto está curioso Football Manager ahí de manera portátil lo voy a apuntar lo voy a apuntar de hecho Football maravilla Fortnite no me interesa gracias Frutakia 2 obra maestra os lo recomiendo os lo recomiendo muchísimo Frutakia 2 Galgan pasamos aquí como veis también están todo lo que son DLCs por eso viene la lista tan larga pero aquí estamos aligerando bastante ahora por suerte avanzamos también aquí en muchos juegos no me detengo este por ejemplo lo tengo en PC gris quiero decir que en muchos no me detengo porque ya los tengo en otras versiones lo digo para que lo sepáis que si paso de largo de algunos que digáis este no lo has comentado porque seguramente lo tengo en otra plataforma mira Harvest Moon Harvest Moon este por ejemplo lo veo aunque está también como veis en otras plataformas pero este lo veo carne de cañón de Switch totalmente que este el último este último Animal Crossing que se vio el que se vio en el E3 me refiero yo comenté comenté aquí en el análisis del E3 en el resumen del E3 y comenté también en el podcast de Viciados que hicimos post E3 comenté que el nuevo Animal Crossing que se había visto bien lo que pasa es que me recordaba mucho me parecía más Harvest Moon que Animal Crossing que recuerdo de hecho hubo algún comentario cuñao y tal de gente que usualmente no tiene ni puñetera idea de la diferencia entre Animal Crossing y Harvest Moon o porque tal y cual y me acuerdo de alguien que dijo algo así como anda que no sé qué no sé cuánto todo el mundo elogiando a Animal Crossing y como que yo hubiera criticado o sea de chiste de puto chiste como que yo hubiera criticado a Animal Crossing por decir que me recordaba más a Harvest Moon simplemente lo dije como que la estética estaba bien y tal pero como que no me quedaba muy claro como iba a ser el concepto porque me recordaba casi más a Harvest Moon o sea no le pones el título y no te dicen que es Animal Crossing y te piensas que es Harvest Moon pero el desconocimiento de la gente les hace decir muchas veces tonterías esto es así esto es así de claro este en concreto me interesaría en versión de Switch a pesar de que está para otras plataformas ¿vale? me refiero a que cuando se habla mucho pues la gente también se suele equivocar mucho eso es así de claro genios de ahí el concepto maravilloso concepto de cuñadismo mira Hollow Knight fijaros lo que os digo lo tengo en PC digital lo tengo pendiente de darle caña pero este me llamaría la atención también para Switch fijaros lo que os digo sí este lo apunta aquí o sea si como veis a mí hay un montón de cosas que me interesarían de Switch lo que pasa es que bueno coño pues si hasta ahora no te ha hecho falta la consola pues no pasa absolutamente nada pero es que hay gente que se lo toma como algo personal como que si no le lames el culo 100% a una compañía como que estás en contra de ellos hay que crecer un poco mentalmente genios hay que crecer un poquito mentalmente lo digo así de claro porque creo que es así ahora es un Chase Turbo fíjate otro juego que tengo en PC lo han regalado ahora también con el con el Plus y no me importaría tenerlo en Switch pues me lo voy a apuntar también ¿por qué? pues porque es un juego que mola y así jugarlo en Switch portátil y tal pues tiene que estar de puta madre claro no pasa absolutamente nada con esto vamos a avanzar un poquito más mira Hyrule Warriors edición definitiva me interesa me interesa edición definitiva pues me interesa ¿qué queréis que os diga? lo tengo en Wii U pero me interesa los juegos así estos están muy bien los juegos de la saga bueno de la saga no pero del universo Warriors los Musou estos están muy bien porque te descargas adrenalina de una manera increíble aquí hay cositas interesantes estoy viendo por aquí por ejemplo Ikaruga y tal estoy viendo algunos clásicos como Ice Climber y demás pero Ice Hockey lo que pasa es que bueno esos juegos ya los tengo en otras versiones y tampoco me interesan ¿vale? pero y alguien dirá coño ¿por qué? algunos si te interesan aunque los tienes en otras versiones porque es lo que a mí me apetece en ese momento tan simple como eso o sea hay juegos que los visualizo y digo esto me molaría en versión portátil y otros los visualizo y digo esto no tanto vale avanzamos esto avanzamos vamos ya más o menos por la mitad de la lista lo bueno es que cuando acabemos 2018 este va a ser el año más largo de todos aquí es donde más donde más rato vamos a estar porque aquí estaba más de la mitad del total de catálogo de Switch vamos a avanzar un poquito más este juego me llama la atención esto ha salido no hace mucho en si ahí lo tenéis es un juego así que me recuerda un poquito a a los juegos de Vanilla World en lo que es la estética vale si os fijáis ahí tiene una estética llamativa seguramente este juego no lo habéis escuchado comentar por ningún sitio pero me recuerda un poquito como digo la estética a los juegos de Vanilla World estudio del cual pues soy fanático absoluto total y absoluto así que este yo este me lo apuntaría para versión de Switch también lápiz X o cross Labyrinth genial aquí está Kirby Kirby Star Alliance este también hay que apuntarlo por supuesto ahí está que grande Kirby un abrazo para Kirby que seguro que nos ve seguro que nos está viendo Kirby ahí está hombre este hay que apuntarlo este hay que apuntarlo este hay que apuntarlo todo lo que sea Kirby es bien Kirby Star Ahí está la apuntamos seguimos un poquito vale pasamos de página aquí no veo nada interesante let's sing por ejemplo Limbo pues está muy bien que salga el clásico de Playdead pero pero no me interesa claro lo tengo ya machacadete aquí está Lost Sphere que lo hemos apuntado antes Lúmenes remasterizado este lo que pasa es que lo tengo la remasterización en Playstation 4 pero este no me importaría tampoco tenerlo no me importaría vamos ya más o menos por la mitad Mario Tennis Aces este me interesa desde luego que sí este tiene que estar muy guapo este tiene que estar muy bien genios esto Mario Tennis todos los juegos de deportes del universo Mario siempre son divertidos Mario Tennis Mario Golf todo es divertido Mario Strikers incluso a ver si sacan algún Mario Strikers joder Mario Tennis Aces de acuerdo Mega Man 11 lo tengo en Play 4 los reggae poletores estos los tengo en One espérate un momentito que he visto por aquí esto Marvel It Up los Mayong siempre son un solitario cojonudo pero es que he visto aquí esto de Marvel ¿qué es esto genios? ¿qué es esto? esto puede ser una genialidad cuidado con esto que todo lo que sean juegos con canicas y bolas y rampas y tal a mí me gusta no lo voy a apuntar pero me quedo con el título de Messenger lo tengo también ya por ahí Metroid es luz obscura luz obscura bueno es como ahora que he visto Metroid por eso digo que la feria es grande pues también me acuerdo cuando comenté esto de que joder de que en algunas cositas que se mostraron en el E3 y tal digo en la conferencia de Nintendo en el direct a mí me gustó muchísimo el 90% del direct o sea me pareció una pasada mucho mejor que años anteriores lo que fue el tema Nintendo pero también recuerdo que hubo alguien que porque no sé qué juego fue que yo comenté como que no se había mostrado mucho y hubo también alguien que dijo como que yo estaba criticándome criticándome porque como que yo estuviera dando a entender que eso era humo cuando en tiempos anteriores yo he defendido lo de que no se critica un juego por el humo cuando yo precisamente creo que fui una de las personas que defendió aquí Metroid Prime 4 cuando se anunció diciendo que no hay que criticar los juegos por ser humo o por ser hype al fin y al cabo esto es una industria pero me refiero tergiversando completamente las cosas que yo puedo haber dicho o opinado para llevárselo a su terreno y a su favor nuevamente por lo mismo por no lamerle el culo a una compañía o una consola pues hostia pues a mí hay cosas que me interesan pero si hay otras que no me han convencido pues lo digo y no pasa nada genios no pasa nada estoy comentando todo esto aquí porque como es denso todo esto de mirar todo esto de mirar una lista pues es denso aprovecho para ir comentando todos estos temas que me veneran un poco a la memoria ¿de acuerdo? pero es así joder si yo fui de las poquísimas personas que defendió Metroid Prime 4 en su momento cuando en el E3 de 2017 solamente se vio el logo de Metroid Prime vamos más defensa que hice ahí de Switch y de Nintendo es que es así es que es así pero no la gente es muy básica yo creo que la gente cuando cuando no defiendes todos los días estás ahí pesado con si si es que esto está de puta madre la gente se lo toma por la parte que le interesa y es cierto y es algo que es una realidad y que por supuesto que nadie se ofenda por esto que voy a decir ahora pero creo que es una realidad en general el público de Switch no sé si por el hecho de que en general Switch es una consola que ha comprado mucha gente que llevaba muchos años desconectada de comprar consolas del mundillo no sé si es la razón principal pero es un público como muy sensible como que en el momento que no estás opinando a favor ojo que en el momento que no estás opinando a favor ya parece que estés en contra y eso me parece me parece lamentable sobre todo porque Nintendo que es la compañía más importante de la historia de los videojuegos no se merece eso Nintendo Nintendo está muy por encima de eso entonces yo creo que hay que relativizar un poco todo hay que tomárselo todo con más filosofía y hay que coño hay que entender que bueno que vale que muy bien pero que mira aquí está Moonlighter que este juego me interesaría en versión de Switch que me refiero que está muy bien pero que cuando no se apoye o no veas claro 100% un juego vale pues si coño si te presentan un juego que no te convence tal y dices hostia si pero quiero ver como es porque no me convence o no estoy seguro eso no es que estés criticando un juego eso simplemente pues es que no te convence en la enorme e interminable piscina de videojuegos que hay hoy en día en la industria genios vale estaremos de acuerdo ¿no? sé que os estoy comiendo mucho la olla pero es que me parecen cosas importantes a tener en cuenta la verdad es que sí vale dame un momentito me voy a echar un trago de algo porque hace calor estoy aquí hablando mucho y me voy a echar un traguito y seguimos ahora con lo que nos queda bueno genios pues continuamos estamos en la página 38 de 75 justo en el ecuador de 2018 así que vamos a continuar vamos a ver aquí no veo nada especialmente destacado pasamos de página nickelodeon kart racers esto tiene que ser morrayita de la buena que grandes por favor mira night trap edición 25 aniversario ah pero esto vale pero esto publicado por limited run games vale 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 nintendo lavo que evidentemente no me interesa aquí tampoco veo nada especialmente destacable aquí no se está cundiendo mucho avanzar okami lo que pasa que ya la versión original la tengo en en play 2 y luego también tengo la versión hd en xbox one este juego es guapo allman journey está en el game pass de pc onimusha warlords outlast outrun bueno aquí yo creo que podemos seguir overcooked 2 mira este en concreto como soy fanático de pacman es uno de mis arcades favoritos de la historia este en concreto me podría permitir la licencia de decir mira me pido la edición esta de el championship edición 2 plus en switch mira tú por dónde pero lo dicho es porque me apetecería yo que sé es una cuestión de gusto personal es que al final esto de los videojuegos es lo que digo esto no es ninguna ciencia esto es lo que a cada cual le guste le interese ya está no hay ningún drama en ello veo mucho drama siempre en los videojuegos y no debería ser así voy a cerrar aquí esto ¿qué más tenemos por aquí? vale avanzamos hay muchos juegos hay muchos juegos por lo que digo porque hay muchísimo multiplataforma pero lo que vamos buscando aquí sobre todo es lo que os digo exclusividades aquí está Picross S2 bueno apunta el Picross S me sirve de recordatorio para el 2 también avanzamos aquí de momento nada Pokémon yo de Pokémon de momento no apuntaría a nada ya sabéis que yo soy bastante nuevo en lo que es el universo Pokémon bueno probé en su momento un poquito el de 3DS y tal pero tampoco me enteraba de tanto quizá y sobre todo pues los clásicos los estoy descubriendo ahora por tanto pues quiero ir paso a paso ¿de acuerdo? Prison Architect podría ser un juego guapo para jugarlo en Switch eso sí que es verdad la colección de Sikyo a ver esto de aquí que Sikyo son shooters que me encantan esto es lo que pasa que ha salido en territorio asiático ¿no? efectivamente en territorio asiático pero fijaros los juegos Gambier Samurais Soul Divide y Strikers 1945 palabras mayores ¿eh? genios palabras mayores esto me lo voy a apuntar yo y el volumen 2 Dragon Blaze Gambier 2 Strikers esto hay que apuntárselo esto hay que apuntárselo Sikyo Collection los shooters ahí esto lo que pasa que estará me imagino cotizadísimo ya esto ya aunque haya salido hace un año pero esto habrá tenido una tirada muy corta y estará cotizadísimo seguramente avanzamos un poquito más pero como veis aquí no solamente apuntamos triple A sino también juegos ahí que seguro que han pasado muy por debajo del radar seguimos avanzando vamos ya por la página 50 llegamos ya a dos tercios de 2018 luego 2019 va a ser mucho más rápido porque no es el año completo avanzamos aquí también yo donde no vea algo destacable voy tirando adelante ¿de acuerdo? Rollercoaster Tycoon un clásico Rocklight así por ejemplo lo tengo en PC y en Playstation Vita con lo cual tampoco me interesa R-Type Dimensions a ver esto aunque están más versiones pero podría estar guapo en Switch la verdad es que sí saltan Santuari clásicos de Mega Drive que esto ya lo tengo en Play 4 Shantae los juegos de Shantae es que los tengo todos también es una saga que por estética y por mecánicas de juego y tal hay una acción plataformillas ahí con toques Metroidvania encaja muy bien en la filosofía de la consola creo yo encaja estupendamente pero al tenerlo ya también en otras consolas este es un AAA imprescindible lo tengo en Play 4 Shaq Fu esto es compra obligatoria Shining Resonance esto a ver lo que pasa es que a diferencia de la saga Shining Force de la saga Shining que suele ser combate por turno rol táctico esto sería acción RPG pero bueno que tampoco te creas tú que me gustaría a mí darle un tiento a esto no habría ningún problema aquí tenéis una estética muy japonesa evidentemente si os fijáis aquí vale pero bueno en fin lo apunto aquí no veo nada especialmente ahí está SNK Heroines para la gente a la cual le gusten los juegos de lucha pero Sonic Forces Sonic Mania que también lo tengo ya por ahí lo jugué Sonic Mania lo jugué yo en en Xbox One lo terminé en One South Park por ahí Splatoon tenemos aquí otra vez avanzamos un poquito más Starlink esto de Starlink lo que pasa que no sabría yo en qué versión meterme pero me mola me mola el concepto de lo de Starlink ya lo he comentado en alguna ocasión que me mola el concepto de Starlink y a lo mejor algún día me animo Stingsgate esto también está de puta madre lo que pasa Steamwall Heist Steamwall Dick el 2 no lo tengo Steamwall Dick 2 no lo tengo mira pues este podría ser carne de cañón en en Switch tengo la colección que salió de Heist y Dick en Wii U que salió un recopilatorio en formato físico en su momento pero bueno avanzamos de aquí lo bueno es que la lista que yo estoy haciendo la podéis aplicar vosotros también que podéis también vosotros cogeros ahí recomendaciones de lo que estoy comentando aquí de acuerdo Super Mario Party evidentemente Super Mario Party me interesa vale genios este por supuesto me interesaría este este tienen que ser las risas fíjate fíjate aquí lo que sería folletos promocionales de acuerdo esto está curioso hay minijuegos se ve un poquito minijuegos de Super Mario Party sí señor pues este me interesaría por supuesto que sí este impecable porque es una saga que me gusta para jugarlo con la parienta también estaría increíble este está muy bien este es imprescindible para mí vamos a avanzar que aquí creo que todo esto son clásicos y tal Super Smash Bros Ultimate a ver lo voy a apuntar porque es la edición definitiva e infinita se supone de Super Smash Bros pero yo estoy muy desconectado de Super Smash Bros yo estoy muy desconectado yo lo apunto igualmente pero lo apunto por compromiso representa porque hay que apuntarlo pero que no es algo que tampoco fuese yo a ir corriendo a la tienda a por un Super Smash Bros Ultimate en cuanto tuviera Switch para nada ojo con esto esto seguramente no lo conoce casi nadie pero Taiko no Tatsujin esto a mí me interesa esto a mí me interesa esto es un juego rítmico que utiliza dos colores el azul y el rojo vale palo largo palo corto entonces pues es cuestión de es un juego rítmico es un juego rítmico parece muy básico lo que es el control porque le dices coño solamente dos tipos de golpe pero luego evidentemente es una locura este a mí me interesa 100% 100% sé que no es una propuesta comercial sé que por hablar de este tipo de juegos no te vas a llevar visitas pero a mí eso pues bueno me da igual la verdad que este juego tiene que estar de puta madre vale avanzamos un poquito página ya 62 estamos llegando al final parecía que no pero nos acercamos todo esto me lo salto nada aquí hay cosas interesantes en plan juegos indie pero ya los tengo en otras plataformas vale aquí está Toki que este es el juego este a mí personalmente pues no me interesa mucho esto es como el remake del clásico y tal que lo que era la recreativa estaba estaba bien la conversión Mega Drive bastante chusti bastante bastante chustera en mi opinión pero bueno tampoco es nunca una recreativa ni un personaje que me haya me haya entusiasmado lo más mínimo Tricky Towers este lo tengo en PC pero podría estar muy guapa la versión en Switch lo veo un juego 100% para Switch Tungle Star Sprites un shooter así bastante majete Valkyria Chronicles 4 que tiene otras versiones también Velocity 2X que este lo tengo en Play 4 aquí hay cosas que están en muchas plataformas por lo tanto tampoco no le doy mucha prioridad lo que no sé es si me he saltado coño a lo mejor me he saltado no me he dado cuenta me habré saltado seguramente no están mal por cierto los DLCs de Warriors 08 y 4 se han quedado a gusto que creo que me he saltado Octopath Traveler por ahí de todas maneras tampoco me interesa ya porque lo tengo en versión de PC en Steam pero pero no lo hemos visto por aquí con lo cual creo que me lo he saltado genios página 70 Wild Guns lo tengo en en Play 4 también esto Windjammers exactamente igual esto se me interesa fíjate tú The World Ends With You Final Remix este es un juego que en su momento salió en Nintendo DS esto me interesa mucho esto sí que me interesa veis este solamente ha salido esta edición solamente ha salido en Switch no es multiplataforma 100% en el sentido de que salió ya en en Nintendo DS pero lo que es la versión sobremesa este Final Remix sí que ha salido solamente en Switch pues ese es el tipo de lanzamientos que yo voy buscando genios damos un poquito más Ys 8 lo tengo en en Playstation Vita y suponiendo que alguna vez me animas a conseguir una versión de sobremesa me interesaría la versión de Playstation 4 en este caso concreto porque para mí la saga Ys la asocio a consolas de Sony entonces pues ya está no pasa nada que hay también tela marinera y con esto terminamos ¿no? tenemos aquí algo más bueno pues ya está perfecto vamos a retroceder entonces me he dejado Octopath Traveler ¿verdad? aquí está Octopath Traveler me lo he saltado gente no me he dado cuenta pero bueno igualmente como digo lo tengo en en versión de PC en Steam pero bueno este pues para la gente a la cual le gusten los RPGs y tenga Switch me imagino que este es un imprescindible este es un juego que tenéis que que tenéis que tener ¿vale? muy bien pues vamos a volver aquí al inicio vale vamos a tener que venir otra vez aquí desde el principio y ahora 2019 menos juegos aquí ya hay menos juegos esto cundirá más lista completa son 45 páginas bastante menos que antes que eran 75 avanzamos lo que estáis viendo que el gran porcentaje de estos juegos es de la eShop son juegos digitales ¿de acuerdo? juegos en formato físico pues evidentemente es un porcentaje más pequeño y es así ¿no? aquí de momento voy a ir avanzando avanzamos más aquí tampoco nada de nada sigo mira esto me interesa yo he jugado BoxBoy en 3DS jo muy guapo un plataformas con un enfoque muy simplista al principio pero muy original y con unas mecánicas que van evolucionando de manera magistral y esto pues me interesa mucho sé que esto tampoco es un triple A sé que esto no va a vender muchísimo pero esto a mí pues me interesa muchísimo es un recopilatorio con BoxBoy y BoxGirl entonces aquí pues bueno tienes tienes todo esto es además una estética muy maja este es BoxBoy le puedes poner trajes y tal y bueno pues los niveles se van complicando las mecánicas van evolucionando es un juego muy majo la verdad lo recomiendo para 3DS pero esto me lo apunto de aquí vamos 100% apuntamos ahí qué más tenemos por aquí avanzamos Castlevania el aniversario esto es el recopilatorio creo que ha salido hace poquito pero bueno eso lo tenéis también en más plataformas Zelda Match esto es un juego que en su momento fue uno de los ves que es de la pasada bueno de hace dos generaciones Gamecube Play 2 y tal fue uno de los primeros ejemplos de juegos Cell Shading eso es cierto lo vais a ver aquí en algunas miniaturas fijaos aspecto Cell Shading 100% yo es que no sé si esto tiene online si esto tuviera online me podría interesar si es multijugador local no me interesa tanto lo voy a apuntar de todas maneras para que no se me olvide pero más que nada por eso porque es un juego desde un momento llamado la atención por ese toque Cell Shading y bueno era entretenido no es que fuese tampoco ningún gran juego de carreras pero por lo menos era entretenido ojo a Chocobos Mystery Dungeon que esto me podría interesar a mí que más tenemos por aquí avanzamos Collection of Mana que esto acaba de salir con los juegos de la saga Mana Contra Anniversary Collection también por aquí Crasting Racing Nitrofuel lo tengo en Play 4 acaba de salir Collection of Mana y viene la trilogía Shaken de Enshetsu pero hombre esto para cuando baje de precio podría estar Majete ¿no? vamos a apuntarlo si queréis lo que pasa que el precio de salida ha sido un pelín excesivo esto tendría que haber salido a 15-20 pero bueno lo apuntamos igualmente por la curiosidad Caphead lo terminé en en Equipos One avanzamos Devil May Cry por aquí que ya tiene otras versiones como sabéis también Downwell que lo tengo en Playstation Vita juego muy adictivo Dragon Ball Dragon Pinball Dragon's Dogma Dark Horizon también juego que está en otras plataformas Elevator Action clásico total algunos de estos los muestro más que nada porque a lo mejor gente que no los conozca para que también tengáis recomendaciones de acuerdo Fate Extella esto lo vamos a saltar que hay bastantes DLCs interesante buen paquetazo de DLCs Final Fantasy que sabéis que tiene entregas ya muchas de las partes de la saga en Switch esto lo pasamos aquí está aquí está Elevator Action el clásico clásico total pero bueno os lo he dicho estos juegos están muy bien están aquí listados como parte del catálogo que evidentemente lo son pero bueno esto no creo que nadie se compre una Switch por Elevator Action lo mismo que nadie se compraría una Playstation 4 o una One por un juego como ese por tanto aquí lo que vamos buscando como os decía era más otro tipo de otro tipo de material vamos a ver por aquí God Eater 3 mira este fíjate tú por dónde que este me podría interesar en versión Switch fíjate tú por dónde lo voy a apuntar God Eater 3 este me podría interesar esto la saga God Eater es una especie de saga tipo Monster Hunter de acuerdo cazar bichos y tal con lo cual farmeas para poder derrotar a un nuevo enemigo consigues mejor equipo fabricas mejor equipo y vas a por otro más gordo ese es el fundamento de la saga Monster Hunter y también de de esta saga de God Eater Hellblade por aquí avanzamos también voy mirándolo todo rápido para no a ver es que es un vídeo que para meter aquí es que había 3.300 juegos y los estamos viendo unos por uno enlistado con lo cual alguno a lo mejor se te puede pasar pero intento que que vayamos viendo más o menos todo lo destacable y sobre todo haciendo mi lista que al final como os decía al principio esto es algo que habría hecho yo por mi cuenta habría hecho algo esto por mi cuenta en algún momento de los próximos meses y digo mira pues lo voy a hacer aquí con vosotros y así veis como hago yo una cosa de este estilo avanzamos aquí también hay cosas interesantes lo que pasa es que no me entretengo mucho en todo aquello que no veo que sea imprescindible y destacable de Switch todo lo que son multiplataformas y tal como digo pues voy pasando un poquito de ellos Marvel Power Blast que cojones esto no hay imágenes Mind Super Genius Genial Buscaminas si si este lo tengo este lo tengo en Play 4 de nuevo genio que os pensáis que lo iba a dejar pasar un lighter Mortal Kombat 11 me interesa mucho pero me interesa en versión de sobremesa ojo a esto que es curiosité esto es curioso yo es que tengo la versión de PC que entiendo que es la versión gorda pero no descartaría esta genialidad de Motorsport Manager pero en versión de Switch esto lo que pasa que la versión de PC es mucho más Manager mucho más pero esto para jugar en el sofá tranquilamente parece como una versión un poquito más simple de Motorsport Manager yo lo voy a apuntar yo lo voy a apuntar por si acaso pero ya digo que si tenéis oportunidad la versión de PC me parece más recomendable pero en fin para quien no lo conozca esto es una recomendación de las buenas avanzamos aquí vale Nintendo la botan por ahí Overcooked Overcooked puede estar bien en Switch la verdad que puede ser una buena opción para jugar Overcooked hay multijugador y tal tiene que estar divertido jugarlo en Switch de padre que demonios el título no es muy muy allá Pato Box Penguin Wars hay cositas que están majas Picross S3 temporada 3 de Picross seguimos Ping Pong Trick Shot a ver esto que es y todas las cosas que me suenan un poquito raras también les echo un vistazo Power Rangers Battle for the Grid esto ha salido en más plataformas también nuevo juego de los Power Rangers increíble avanzamos ah un juego así pequeñito vale vale nada esto parece bastante cutrongui estamos ya en la página 30 queda poco mira Psycho Collection volumen 3 que juegos tiene esto un Barrage bueno lo han metido aquí todo lo han metido aquí todo volumen por lo tanto voy a añadir aquí volumen 1, 2 y 3 ahí Puyo Puyo avanzamos un poquito más Resident Evil la saga que sabéis que va a salir todo ves veces otras cosas que a mí personalmente no me interesa es que no me interesa y es una saga que no la veo para jugar portátil por mucho que en el de 3 pusieron ahí el trailer este con gente a ir a una mansión encantada asustándose y tal pues a mí no me llama la atención jugar un residente en portátil sinceramente me refiero teniendo opción portátil o sobremesa pero si lo juegas en sobremesa también tienen mejores opciones que Switch en fin más Power Rangers por aquí que increíble me parece avanzamos Senran Kagura por aquí Sky Hill este es el juego del hotel este está muy guapo este es un juego indie muy guapo muy desconocido y que está muy bien Slender the Rival mágico Slade Inspire que es el juego de cartas ves este lo veo este lo veo 100% para Switch por ejemplo por ejemplo este juego esto lo veo perfecto para Switch de hecho me lo voy a apuntar me lo apunto como una buena opción aunque ya hay otras versiones y tal pero una buena opción para Switch avanzamos venga queda poquito ya queda muy poquito ya ah Sol Seraph este juego acaba de salir este juego acaba de salir este es como una especie de secuela espiritual de ActRiser el clásico este de Super Nintendo que es una mezcla de acción tiene los niveles de acción y tal pero luego también tienes como una como una parte del juego de simulador de construir ciudades esto acaba de salir seguro que tampoco lo vais a escuchar en ningún sitio aquí está la parte de construir ciudades y luego los niveles acción plataformas pues mira este para Switch me parecería majo voy a apuntar por aquí mira tú por donde a lo mejor no es un juego muy elaborado y tal pero bueno por la curiosidad lo veo interesante avanzamos ya queda poquito Stings Gate and Light por aquí Stranger Things avanzo Super Dragon Ball Heroes que esto ha salido hace hace nada este lo voy a apuntar vamos a apuntarlo por aquí Super Dragon Ball esto es un juego de rol de Dragon Ball lo apuntamos aquí Super Mario Maker 2 por supuesto no es que sea algo super prioritario porque yo ya tengo el de Wii U y juego el de Wii U bastante pero bueno Super Mario Maker 2 que acaba de salir me parece un juego majete para echar el verano me parece un juego muy guapo para echar el verano sin ninguna duda hacemos un poquito más Sword Art Online Tales of Vesperia todos estos juegos tienen entregas en otras plataformas Tetris 99 esto me interesa Tetris 99 ahí está salió también a principios de este año y tiene muy buena pinta para toda la que le guste Tetris creo que esto puede ser un imprescindible ese me lo apunto ese me interesaría mucho vale avanzamos un poquito más Tetris Rising lo tengo ya también en consola está en otras versiones TTI lo tengo también por ahí Turok hombre esto pues por el por el clásico ¿no? pero bueno a estas alturas tampoco me veo jugando a un a un shooter como Turok antes que eso me pondría a jugar a Quake por un décima vez avanzamos que hayan solamente cuatro páginas ya queda muy poquito Enrable 2 pasamos de página V Rally Waku Waku Warhammer penúltima página Wild Remains of Edith Finch este está interesante pero este también lo tenéis en más plataformas como decíamos antes vale y por último última página esto es increíble hemos llegado al final genios que mérito todos los que hayáis estado viendo el vídeo hasta aquí un abrazo gigante por haber estado aquí hasta el final figurad este juego puede ser interesante es así como un juego de de mazmorras en primera persona y en lugar de tener armas en lugar de tener armas lanzas como magias puede estar curioso no sé puede os puede interesar así que bueno pues nada 3.304 juegos que hemos visto en lista uno detrás de otro y os paso a la lista de los de 2018 y 2019 que serían Armello Carcassonne The Blob 1 y 2 Dragon Quest Builders 1 y 2 Football Manager Harvest Moonlight of Hope Tetris 99 Super Mario Maker 2 Super Dragon Ball Heroes Hollow Knight Horizon Chase Turbo Hyrule Warriors Lapis X Labyrinth Kirby Star Allies Mario Tennis Aces Moonlighter Pac-Man Championship Edition 2 la colección de shooters de Sikyo volúmenes 1, 2 y 3 Shining Resonance Refrain SteamWorld Dig 2 Super Mario Party Super Smash Bros. Ultimate Taekonota Tsujin The World Ends With You Box Boy más Box Girl Cell Damage Collection of Mana God Eater 3 Motorsport Manager Slade Inspire y Sol Seraf más todo lo que habíamos dicho antes de 2017 o sea que esta después de 3.300 juegos de lista esta es mi lista definitiva de lo que hoy por hoy me interesaría más o menos aproximadamente si me hiciera con una Switch más o menos ¿de acuerdo? unos más otros menos lógicamente pues hay juegos que te interesan más que otros y como veis hay muchos juegos destacados triple A's de Nintendo que no están en esta lista porque yo ya tengo la versión de Wii U ahí está el tema ¿de acuerdo? así que ya está pues bueno y muchos indies también muchos indies muchos juegos que son como curiosidades muchos que he dicho lo tengo ya en otra versión pero me interesaría en esta otra ¿vale? pero bueno ya está en fin iré un poco por hacer aquí la lista y por ir avanzando tarea para cuando llegue el día que a lo mejor se pasa 2019 y todavía no tengo Switch pero la lista sí que la tengo ya hecha y actualizada a julio de 2019 luego será cuestión de a partir de ahí pues seguir añadiendo lo que te interese así que ya está pues nada genios un vídeo de una hora y media prácticamente increíble aquí hemos echado un buen rato hemos hablado de varios temas y demás y nada pues si algunos de los que tenéis Switch importante si algunos de los que estáis por aquí por el canal y tenéis Switch creéis que me he dejado algún juego que me puede interesar que me puede gustar y que por lo que sea pues en esa lista de 3300 se nos ha pasado por alto me podéis dejar en los comentarios y decirme oye este yo lo he probado lo he jugado me gusta y creo que te puede gustar a ti también ¿vale? estáis invitados a hacerlo así que nada genios pues nada dejamos aquí un abrazo gracias por estar ahí hasta luego un abrazo un abrazo que te guste te guste